¡Largaron el Clásico Chile! ¡Listado! Trata de hacer la delantera el 8, preto el bomb, 3 cuartos, cuerpo, pero sigue el 4. La fiera que corrige la línea, a un cuerpo y cuarto con el 6, Leopard Dance, a un cuerpo y medio por fuera lo hace el 10, Ugandy. Al pescuezo el 5, Salvador Dalí, a medio cuerpo en el medio el 7, que es fletero, a un cuerpo y medio por fuera el 9, Bude Icaro. A tres cuartos cuerpos cierra marcha el 3, que es Adil. Comienzan a volcar el codo los del Clásico Chile, listado. Ya están en la recta final, 470 para el disco. Por fuera el 4, la fiera, adentro corre el 8, preto el bomb, tercero el 6, Leopard Dance, cuarto abierto el 10, Ugandy en los últimos 250. El 4, la fiera, medio cuerpo, lo sigue por dentro el 8, preto el bomb, por fuera corre el 6, Leopard Dance, abierto el 10, Ugandy en el medio el 5, Salvador Dalí en los últimos 70 metros, por fuera el 6, Leopard Dance, medio cuerpo de ventaja, gana el Clásico Chile, listado. Y cruzaron el disco. Gracias. Leopard Dance, es el ganador del Clásico Chile, listado. Estoy con su entrenador Germán González. Felicitaciones, Germán. Bueno, muchas gracias. Bueno, este es un caballo que ha probado en ambas pistas, por lo que vemos quizá le rinda más el césped. ¿Vos qué decís? Sí, la distancia, capaz. Sí, es un caballo que está pasando por muy buen momento, dio la casualidad que de pronto le tocó esta carrera en el césped y por eso lo ha demostrado mejor, pero yo creo que es un caballo que corre en cualquiera de las dos pistas, bastante versátil. Sí, no, tenemos en consideración que ya ganó también en arena, pero no sé, nos parece a nosotros, vos sos el entrenador y es el que dice, así que si el caballo puede correr en ambas pistas, puede correr en ambas pistas en las mismas condiciones. ¿Y la distancia? Sí, la distancia también. Bueno, la primera vez que lo corrimos en el Pasto, lo corrimos 1.600 y ganó, nunca había corrido. Después lo acortamos un poquito, yo creo que la distancia de él es entre 1.200 y 1.400. O sea que va a ir alternando sí en pista, pero vas a tratar de mantenerlo en la distancia. Sí, por supuesto, vamos a seguir corriendo estas carreras en el césped, pero en esta distancia 1.200, 1.400, 1.500, ¿por qué no? Muy bien, felicitaciones, Germán, a disfrutar. Muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos con más carreras aquí en Maroñas. Gracias.